Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer es saludarlos. ¿Vacan este luquete con estos auriculares, medios gamer? Yo la verdad que no. Pero bueno, necesitaba auriculares, vi que vinieron con micrófono, noté que por ahí el audio no venía saliendo de la mejor manera. Ya estaremos con un micrófono corbatero como corresponde, mucho más adecuado a estos medios digitales. Estoy para jugar un juego, ¿no? ¿Juego que River está game over? ¿Está fuera de la Copa Libertadores? Lo cierto, muchachos, que lo que acabó de pasar es una vergüenza. Yo creo que se está poniendo el prestigio de River que supo ganarse en los últimos años a nivel internacional. Un poco en duda. Martín de Micheles es un tipo que para el campeonato argentino está muy bien, tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Pero a lo largo de toda la temporada, cuando mis colegas lo estaban enfriando los amistosos que tenía, decíamos que todavía le faltaban aprobar un par de materias. Esta semana es clave para River, decíamos. Tiene el partido más complicado por Copa Libertadores y el clásico el domingo. Y habíamos dicho que en Bolivia, en la altura de La Paz, había errado con el planteo. Para el campeonato local le sobra, porque River tiene mucho más equipo que los demás. Diría que Logana está caminando, pero los refuerzos que han traído algunos no están rindiendo de la mejor manera y algunos deben mejorar. Lo cierto es que hoy de Micheles volvió a errar en el planteo. Volvió a errar poniendo a Reda jugando de cuatro, mientras que por el lateral izquierdo de Fluminense jugaba Marcelo, multicampeón en Real Madrid contra un tipo que le cuesta jugar en la primera de River. Como le cuesta jugar en la primera de River, le dan el premio que juegue uno de los partidos más importantes del año. Así que es fuerte, es fuerte. Me llega un dato mientras estoy laburando. Es la primera vez en la historia que en una Copa Libertadores de América, River recibe cinco goles. Está en juego el prestigio. Yo hablaba en la editorial que hacía la mañana y también charlaba con mis compañeros en la radio. ¿Será que River va a extrañar a Gallardo? ¿O el fenómeno se empieza a enterrar porque llegó el presente de Micheles? ¿Saben cómo el hincha de River hoy va a apoyar la cabeza en la almohada y va a pensar en el técnico que tuvo? Que estos partidos los sabía jugar como nadie. Y no es que esté comparando, sino que esté hablando del prestigio que le hizo ganar a la camiseta de River y cómo sabía jugar estos partidos. Que a de Micheles aún le faltan un par de materias para recibirse de técnico en River. Puede dirigir en cualquier lugar del mundo, pero ser técnico de River es otra cosa. Ser técnico de River es saber jugar finales, saber jugar clásicos, saber jugar en las complicadas, saber jugar ante infidelidad como la de hoy. Lo cierto es que con un dólar a 500 pesos no podemos competir en la Copa Libertadores de América. Ni Boca, ni River, ni Patronato, ni Argentinos que empató. No se puede. Porque los brasileros, ellos, tienen a Marcelo. Un fenómeno que ganó todo en el Real Madrid. Tiene a Gansu, uno de los diez más finos que hay en el fútbol sudamericano. Tienen a Germán Cano, que golpea las manos y pide estar en la selección argentina. La viene rompiendo de Brasil y de Rao. Hoy lo hizo por Copa Libertadores de América, haciéndole tres goles a River. Tiene, tiene y tiene. Tiene mucho más que el fútbol argentino. Y River no tiene ningún técnico a la altura ni preparado para jugar a este tipo de cosas. ¿Qué rol el planteo? ¿Qué rol los cambios? Que, insisto, para mí jugar en Brasil es poder un equipo más batallador. Quizás con Rojas ocupando un lugar en la parte derecha de la defensa. Joey se ha puesto a Maidana aunque esté con 40 años. Entiendo que le puede dar experiencia para este tipo de partidos. A Mamana no se lo vio de la mejor manera. Si Casco estaba rindiendo a la derecha, ¿por qué no cambia de la izquierda? Es otra pregunta que me hago. Para mí el mejor de la cancha del River fue Aliendro. Por momentos tuvo un buen rendimiento Fernández. Por momentos le faltó. De la Cruz cuando apareció le dio un poco de sutileza y buen juego a River, pero sabía poco. Beltrán es un fenómeno. Pero no puede jugar más solo a River. La verdad que sabe a poco que River solamente tenga un delantero que esté en un buen momento. Rondón no anda mal. Beltrán anda mal. Así muy bien no lo ponen. De nombres tiene un montón River. El tema es que el entrenador los potencie. Contra institutos podés jugar bien. Contra Arsenal podés jugar bien. Pero el tema de River es este. Es la Copa Libertadores de América. Y River se comió un peludo hoy. Impresionante. Donde los primeros 10 minutos le tocaron la pelota y no la veía. Pero no la veía en serio. Después se empezó a acomodar. Enzo Pérez pegó una patada al principio del encuentro que para mí era para tarjeta amarilla. El árbitro decía no sacársela. Y desde ahí el partido se picó y nunca más volvió a ser el mismo. Al rato Felipe Melo que hoy juega de central que jugó mucho tiempo en la selección de Brasil que dice ser fanático de Boca va con las dos piernas para adelante mostrando los tapores. A Nacho Fernández no lo llega a pegar como quiere porque lo lesiona. Para mí era para algo más que una amarilla. ¿Cómo es el tema? Si no hay sangre no se saca la roja. Si saca el arma y no le mete un tiro no va a preso. Igual considero y esto es un consejo que le doy al hincha de River. Te acabaste de comer 5 pepinos. No te quejes del árbitro. Que influyó, influyó. Que fue localista, fue localista. Pero más que gastar en energías en el árbitro hincha de River que en los comentarios me ponían un montón de cosas. Gaste en energías en el técnico que tienen. Gaste en energías en el técnico que tienen. Que empezó el campeonato jugando con un lateral central y que se dio cuenta que no tenía que correr un costado. Hoy se extrañó un montón a Enzo Díaz, River. Se extrañó a Pablo Díaz que le daba algo a River en la zona defensiva. Mamana es muy flojo, muy tibio para jugar a esta clase de partidos. Y la foto que le debe doler al hincha de River es aquel tipo que fue muy importante para la Copa Libertadores en 2018 como Franco Armani que en los últimos dos goles salió en una desparramado para Coaquilado y la otra parado. ¿Tiene ganas armar y atajar el River? ¿Qué le pasa a Armani? Me pregunto yo que se lo ve nervioso, que se lo ve guapiando, que se lo ve fuera de ritmo, fuera de término, que por momentos también se equivoca en el fútbol argentino y se hace goles solo. El tema es que River arranca los partidos por el fútbol argentino y parece que está dos goles arriba de los demás porque San Lorenzo tiene un equipo de laburadores no tiene buenos jugadores, porque Independiente se está hundiendo en el fondo del mar, porque Racing está con un montón de quilomos adentro y también los irrejan al técnico, porque Boca acaba de contratar a un entrenador y todos los jugadores van por atrás. Entonces, como la Argentina nadie tiene ganas de pelear el campeonato, River parece la máquina como dijo Demichelis, River parece una potencia y la verdad que a River le falta un montón para ser el equipo que debería ser por su prestigio, por su historia, por lo que dejó Gallardo, por tener el mejor plantel de la Argentina. A River le falta un montón. Están los muchachos chupamedias, que chupan pero capaz otra cosa. Que viven diciendo que River es una máquina, que es fenomenal, que van a la San Martín Baja y aplauden que el 2 será del arquero, que el 6 será del 3, que digan che pucha, cómo pasa en su día el ataque. Sí, pero la verdadera lucha de River es esta. Es cuando la saca y se la tiene que mostrar a uno que la tiene igual de larga que vos. A una potencia. Con Ariadna Salima en Perú le va a costar un montón. En Bolívia la paz por un mal manejo de los jugadores, un mal planteo, lo terminó perdiendo. Hoy que tenía que combatir, como siempre se combate en Brasil, más en el Maracaná, puso un equipo flojito, casi sin marca a la mitad de la cancha para tener la pelota. No se juega siempre igual. Alemán, Martín de Michelis, esto no es la Champions. que las canchas son un billar, que los árbitros son prolijos, que a media hora estás de un país al otro. Esto es la Copa Libertadores. Acá se juega con garra, con corazón, con amor propio, con fuego interior, siendo pillo, entendiendo que te van a bombear y tenés que poner un equipo más defensivo, entendiendo que la paz de la altura vas a tener pocas, entonces tenés que saber administrar energías. Creo que el entrenador es muy importante para un equipo como River. es quien debe potenciar a los jugadores y realmente no se ve eso en el entrenador de River. Que no es de mi gusto, lo dije de un principio, no estoy pidiendo que echen al técnico de River. Seguramente, capaz con el paso del tiempo se vaya acomodando, lo que sí que no debe causar ninguna gracia para el hincha de River que llegue a este partido comiéndose 5. Que llegue al Clásico en la semana que era importante para el millonario, jugando con los titulares en Brasil y a día hacia ahora de jugar un nuevo Superclásico. El hincha de River está golpeado ahora. Golpeado como cuando se enteró que se iba a Gallardo. Se quiere morir porque River jugaba a Barba en los partidos de Copa, porque River cuando jugaba con Boca sabía que tenía un plus que era el entrenador, que causaba miedo en el rival, que causaba respeto y sabía potenciar. Me canse de mirar partidos con hincha de River estos años. Y cuando llegaban las bravas, llegaban las complicadas y decían algo va a ser este fenómeno. Algo va a ser y nos va a salvar. Y pasaba una vez, pasaba otra. Un Clásico lo jugó con Pecera de 9 cuando no se podía jugar por abajo. Otro día hizo otro cambio y acertó. Y el técnico de River parece que no te salva nunca. ¿Qué va a poner? a Salomón Rondón que tiene nombre de Pescado al nombre de Salmón. ¿Quién te va a salvar? ¿El Colibri Borja con el bailecito? ¿Quién te va a salvar en River? ¿De Michelis poniendo a regla de 4? ¿Quién te va a salvar en River? Y otra cosa más para que vean como yo analizo las cosas. Cierren los ojos. ¿Los tienen cerrados? ¿Saben qué pasaría si Boca fuera que por Copa Libertadores 5 a 1? ¿Cómo estarían hablando de Riquelme de Cassini de Serra de Bermúdez del hermano de Román de la mamá de Román de la tía de Román ¿Cómo estarían diciendo qué desprolijo que es todo fin de ciclo echen al mirón que no hizo nada en 3 partidos bueno como es River y esto está cuidado y se comió 5 van a hablar del arbitraje van a hablar de un arbitraje localista van a hablar que River tuvo un par de disparos al arco pero no se coma la galletita de River no me puten a mí putenlo al técnico que planteó mal el partido con una mitad de cancha que te pone la ganso Alexander que te tiran a Marcelo por la izquierda que te ponen jugadores con buen juego por todos lados tenés que meter de guacha tenés que meter en mitad de cancha tenés que tener un poco de sangre el técnico de River puso 11 tipos para tener la pelota con un número 4 que es un cono como Herrera como un tipo como González Pires que algunos están emocionados porque tiene un buen partido con Tigre y fue el tipo que se mandó una cagada gigante en un superclásico que pone la mamana que es un tipo que va así a marcar que parece una carabelita descalza que tiene un tipo que juega un fenómeno como Enzo Pérez pero que juega bien en el volumental contra un equipo chico que quizá no está para el roce internacional insisto me gustó mucho Aliendro pero no hay mucho más no digo que River sea un desastre pero está a medio camino de ser un buen equipo no se vuelvan locos no compren miren miren al rival a River hay que analizarlo cuando juega bien un clásico cuando juega bien un partido de copa cuando demuestra algo distinto siempre se evalúa a River desde ahí no de ganarle a Argentino Junior no de que tenga un buen partido con Gimnasia y Grima de la Plata no que en el Monumental o por Copa Argentina haga cinco goles River es otra cosa porque su historia lo marca así al igual que Boca al igual que Boca que siempre se le exige que gane la Copa Libertadores y que si no la gana es un descontento terrible y casi siempre sacando este Boca espantoso Boca el campeonato lo juega caminando y River también porque están hace años queriendo que la Liga Argentina sea igual que la Española que River y Boca tienen un presupuesto que los demás equipos no lo tienen porque cuando estaba el fútbol para todo rompía las pelotas que sea la campeona Luz que sea la campeona Banfield que sea la campeona Estudiantes entonces han buscado han buscado una super Liga que sea igual a la Española y que esté todo privatizado y que venga un jeque ponga plata y que acá no haya igualdad eso es lo que han buscado y así todo el sol no se puede tapar con la mano el sol no se puede tapar con la mano y River a la Copa Libertadores para hacer una copa digna tiene que estar puntero de un grupo y tiene que estar llegando al menos a una semifinal y hoy el hincha de River se va a poner a ver en un rato el partido entre los bolivianos y los peruanos a ver si puede entrar a la Copa o se queda en vísperas jugando una Copa Sudamericana y si River no pasa en la primer fase de Copa Libertadores de América es un fracaso y si River queda eliminado en un octavo de final de Copa Libertadores de América es otro fracaso y si River no pasa en los cuartos de final de una Copa Libertadores de América también es un fracaso entonces vine y vea en donde pongo a River según los protagonistas que han sido en los últimos años ganando la Copa Libertadores de 2015 la Sudamericana de 2014 llegando y ganando la final de Madrid llegando a la final en Lima de 2019 ahí está River pero porque River mismo se puso en esa dimensión de competir entonces deberá evaluar muchas cosas muchos contratos ¿por qué Matías Suárez lo sigue esperando por ejemplo River y no lo pone nunca? ¿cuánto tiempo lo van a bancar a Matías Suárez en River? de que soy fenómeno que si estuviese bien hubiese sido el Mundial sí, sí, sí ya sabemos lo que pudo haber sido pero el tema es cómo está y lo que está pasando en River entonces por ahí para algunos soy un poco fuerte opinando por ahí para otros soy un poco exagerado pero es la realidad River hasta ahora viene ganando el local esperando como visitante la Copa Libertadores y los dos partidos que perdió los dos fueron cupas el técnico mal planteo tomando en cuenta y faltando en el respeto a la altura de la paz y mal planteo en el Maracaná faltando en el respeto a la historia del fútbol brasileño este es Martín de Michelis al que aún le faltan un par de materias para recibirse de técnico del River técnico puede dirigir de cualquier lado el River y Boca dirigen manejan los que tienen otros fuegos sagrados los que son otra cosa en Boca estuvo casi dos años sin técnico entre Batanguera y Barra ahora quizás viene un entrenador de renombre habrá que ver si rinde el River se acaba de ir el mejor técnico de la historia moderna y en su nombre trajeron un tipo que dirigía al Bayern Múnich esto no es el Bayern Múnich esto no es Alemania esto es otra cosa entonces cortenla a los muchachos de 10 pies mostrando a Van Geraint a Anderson diciendo ahí está la primera dama muchachos esto es River esto es River el más ganador de la Argentina a nivel local y el que en los últimos años ha peleado por el plano internacional así llega River golpeado al Superclásico de la Argentina mañana estaremos con Colo Colo Boca mañana habrá alguna reacción más para hablar de cómo llegan River y Boca el día jueves estaremos con Racing y Flamengo y por supuesto el domingo será el día especial el que habrá nuevo clásico de la Argentina entre River y Boca y en este canal lo vas a vivir de una manera distinta gracias por estar gracias por acompañarme y suscríbanse al canal que habrá mucha información les mando un abrazo grande cómo me quedan modo gamer estoy para jugar el counter que estén bien y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal